Y aquí tienen ustedes a una de las más grandes glorias del box mexicano, al señor Don Luis de la Villanueva, el patito feo de nuestro boxeo, el eterno, el inconmensurable y único, campeón, Guida Azteca. El día de hoy tenemos un videoprograma muy interesante, muy bueno, muy emotivo. Vamos a hablar de una de las máximas figuras del boxeo mexicano de todos los tiempos, de Kid Azteca, de Luis Villanueva Páramo, nacido el 21 de junio de 1913 en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito. Su carrera abarcó de 1932 a 1961, siendo uno de los pocos boxeadores profesionales, y escuchen bien, uno de los pocos boxeadores profesionales que ha peleado por cuatro décadas, junto a gigantes como George Foreman y Roberto Manos de Piedra Durán. El Kid Azteca fue campeón de peso welter en México desde 1932 a 1949. El Kid Azteca comenzó a pelear de manera amateur a los 15 años de edad en Nuevo Laredo, a donde se había mudado con su madre y hermano en busca de nuevas oportunidades. La gente lo comenzó a llamar el Kid Chino, por sus ojos rasgados y por su cabello chino, pero el promotor Julio Montes de San Antonio lo contrató y lo rebautizó como Kid Azteca, apodo que conservaría durante toda su carrera. Se convirtió en campeón welter al derrotar a David Velasco el 23 de octubre de 1932, en una pelea que ocurrió en el toreo de cuatro caminos ante miles de aficionados. El registro de su carrera no es exacto, ya que muchos de sus combates se hicieron de manera no oficial o de manera improvisada. En un año llegó a pelear más de 100 veces, mis amigos. Se imaginan el nivel, el nivel tan excepcional que tenían en esos tiempos aquellos gladiadores. Esos no son deportistas, mis amigos. El Kid Azteca boxeaba, peleaba por necesidad para llevar comida a su mesa. Igual que todos los grandes, igual que Lupe Pintor, igual que el Cañas, pelean por sobrevivir, pelean por necesidad. Y eso el respetable público lo sabemos y lo valoramos. Por eso se convierten en ídolos para nosotros, porque son ejemplos de superación personal, de que sí se puede chingar. El inmortal Kid Azteca tenía un golpe que había perfeccionado durante toda su carrera y era el mortal gancho al hígado. Kid Azteca ejecutaba con maestría el gancho al hígado. Como ningún otro boxeador en toda la historia del boxeo lo ha hecho, a mi gusto. ¿O acaso tú has visto a otro boxeador que domine el gancho al hígado, también como el Kid Azteca? Mira, te voy a enseñar un golpe muy bonito y muy efectivo, que es el gancho al hígado. Pon tu mano aquí. Ahí no te lo puedo dar, ¿verdad? Ahora tígame tú una derecha. Otra vez. Otra vez. Muy correcto. Ahora te voy a tirar a la derecha y tú me tiras el gancho izquierdo. Va. Otra vez. Más arriba. Ahí duele mucho. Ahí duele mucho. El Kid Azteca en esos tiempos era muy popular. De hecho, este segmento que acabas de ver es de la película Guantes de Oro de 1961. Es un drama dirigido por Chano Urueta. De reparto tiene a Álvaro Ortiz, a Marina Camacho, Roberto Ramírez Garza, a Rodolfo El Chango Casanova, Luis Villanueva, Kid Azteca, entre otras leyendas del boxeo mexicano. Y en esta película los campeones, los antiguos campeones, los verdaderos, los originales faraones del boxeo van a entrenar a un nuevo boxeador con potencial de llegar a ser campeón del mundo. Es una película muy bonita. Es una película muy buena. Yo te la recomiendo si tienes chance. Si quieres verla, no te vas a arrepentir. Está buenísima. Guantes de Oro. Ustedes y mis canciones, todos grandes, y yo los quiero y los respeto. Ya vengase, campitos. Hace muy bien. No, mira el corazón. Si no, soy fuerte. Hablo con el corazón. Y las meras verdades, porque la cantina es como la iglesia. Y ellos, ellos son la época de oro del boxeo mexicano. Mira nomás. A Grilleros Ramírez y a Carlos Malacara, los grandes enemigos. Aquí, juntitos. Aquí, juntitos. Pérense la mano, que yo los vea. Mucho gusto. Gracias. Buena cara. Gracias. No me molesto más. Ya me voy. Perdón. Estoy un poco tomadito. Enorme película, la verdad. Y lo que dice este personaje, en el contexto en el cual lo dice, realmente te desgarra el alma. Es un drama muy bien hecho. Yo lo recomiendo. Recomiendo que, después de este video, si tienes chance, vayas a ver Guantes de Oro. Aquí está en YouTube. Hay una escena que me gusta mucho, en particular de esta película, donde está el acorazado de bolsillo. Le da su merecido a tres borrachos que se querían pasar de lanza, no pagándole el dinero que le debían en el bar. Se sienten en la gran ensalada, los tres, para los concentrados de mi gasto, no se... Aflojando, que te he echapado en julio. Seventa pesitos, por favor. De celtas pesos. ¿Y la propina para mesero? Bueno, pues, a la mujer. Así como lo pide. Oiga, usted es boxeado, Albert. Lo fui del castillo para servirle. El acorazado de bolsillo. Estos tres borrachos recibieron su merecido por el ex boxeador mexicano, el acorazado de bolsillo. Recomiendo muchísimo, definitivamente, esta película. Y es un ejemplo, mis amigos, de lo grande que fue el Kid Azteca y toda esa generación de oro. Sin duda alguna, mis amigos, si alguno de ellos estuviera en activo, estos boxeadores nuevos, estos boxeadores modernos, no les durarían ni tres rounds a cualquiera de estos gladiadores. Porque, repito, ellos lo hacían para comer. Estos lo hacen para salir en su Instagram, ganar likes y ganar millones de dólares. Y comprar otra casa, y comprarse un restaurante, y otro negocio por aquí, y otro por allá. O sea, no, estos gladiadores eran eso, precisamente, gladiadores. Y eso lo sabemos el respetable público. Por eso no nos tragamos cualquier porquería. Ya sabemos cómo está ahora el ambiente del deporte. Bien, ya han existido los papeles del deporte. Seguro, como ahora se gana mucho más. Si apuesta fuerte, todo es puro comercio. Por eso es que es el momento de que todos ustedes hagan algo. El público ya está al copete de campeoncitos inviados por la publicidad. Que a la hora de fajarse, gana, enseñan el plástico. A muchos aficionados ya les está oliendo feo y muerto. Claro que si sale un peleador con fibra y apoyado por todos ustedes. ¡Ay, oh manchita! Hasta les van a rezar. Siempre han existido estos parásitos, estos vampiros del deporte. En todas partes, solamente que hoy en día ya están organizados y parecen inamovibles. Sin embargo, nosotros, el respetable público, sabemos perfectamente bien qué es la calidad. Qué es lo que nos gusta y sabemos distinguir muy bien el trigo de la paja. Quil Azteca, mis amigos, por otro lado, nunca supo administrar bien su dinero. No era ni borracho ni mujeriego. Era un hombre que había dedicado toda su vida al deporte que amaba. Nunca se casó. Su esposa era el boxeo. Y, definitivamente, el boxeo es una mujer muy celosa. Quil Azteca no murió pobre porque siempre gozó del cariño del público y de sus colegas. Quienes, mes a mes, le apoyaban económicamente para su manutención. Quil Azteca, como ya habíamos dicho, no era ni borracho ni mujeriego. Pero sí era ludópata, mis amigos. ¿Qué es la ludopatía? La ludopatía es una enfermedad. Quil Azteca era adicto al juego. La ludopatía es un trastorno obsesivo compulsivo que lleva a quien la padece a apostar su dinero sin medir las consecuencias. Prácticamente, Quil Azteca, por compulsión, por ansiedad, empezó a apostar y a perder todo su dinero. Quil Azteca perdió toda su fortuna en las apuestas. El Quil Azteca nunca tuvo la oportunidad de competir por un título mundial. Estamos hablando de 1935-1940. En aquella época imperaba el racismo en los Estados Unidos. Y estaba prohibido para los mexicanos pelear en los Estados Unidos. Actualmente, la situación, gracias a Dios, es muy diferente. Pero esa es la razón por la cual Quil Azteca no pudo ir por un título mundial. Sin embargo, sí peleó en muchas partes fuera de México, como en Argentina o en Cuba. Muy interesante ver que a pesar de que despilfarró toda su fortuna en las apuestas y que toda su fortuna se le fue en los casinos, la mano de Dios siempre estuvo con él. Dios nunca lo abandonó. Sus amigos, repito, sus amigos, la gente que lo amaba, la gente que lo respetaba, siempre lo ayudó hasta el último momento. Esto es un ejemplo de que cuando la gente es querida, pues no importa lo que pase, siempre va a haber una mano amiga que te tienda la mano y que te ayude a seguir adelante. Si este video les ha gustado, mis amigos, y si tiene éxito, vamos a continuar con nuestra serie de leyendas del boxeo mexicano. Yo soy el Dr. Cripto de Cripto TV. Muchísimas gracias, Richie, por prestarme tu espacio. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos hasta la próxima con la ayuda de Dios. Siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no hay nada.